Cinefiliando ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? Muy bien Nashla que nos confiesa que viene de un viaje y ha sido algo agotador Pero que ella no para Estoy acostumbrada Estoy acostumbrada O sea que me encanta estar aquí Me gusta mucho este portal Bueno, bueno De eso se trata O sea, hace mucho que no se decía portal Sí Es válido también Es válido Pero sí me gusta mucho Me encanta que puedan Que haya un espacio donde se pueda detallar el cine Claro Y que se pueda enseñar otras cosas Otra faceta Me encanta Aquí queremos hablar Evidentemente estamos continuando con nuestra serie Hablando con actores y directores Nominados a los premios Soberano Y en el caso de Nashla Tiene tres nominaciones Tiene triple nominación En el caso de Dos como productora En el caso de Cuarencena En la comedia del año Sí Y el método Como drama Y también evidentemente tenemos que hablar Que de su participación Histriónica en el método como actriz Gracias ¿Cómo te sentiste con eso de que te reconocieran Tanto de tu trabajo? Tú sabes que siempre fue un sueño Desde que el Soberano se llamaba Cassandra Siempre fue un sueño Ser tomada en cuenta En las nominaciones Para mí las nominaciones son los premios Porque el resultado final Es un plus Para mí Pero la nominación Habiendo tantas personas Haciendo lo mismo que tú Y que se te distinga En un pequeño grupo Ya eso significa algo ¿No? Claro O sea obviamente ¿Quién no se siente feliz De subir a buscar la estatuilla? Evidentemente Yo he subido varias veces A recoger una estatuilla Y me siento súper honrada Pero ya el hecho de que se me considere ahí Es un paro O sea es un regalo para mí Y desde que yo empecé la carrera De comunicación y de actuación Ya hace 20 años ¿Ya hace 20 años? ¿De comenzar? De 15 probablemente Sí De 17 Yo tengo 37 años Entonces de 17 Yo comencé mi carrera Y desde ese tiempo Pero tu primera fue La de Alfonso La de Viajeros fue la primera Ah viajeros ¿Te acuerdas de viajeros? Uy sí Ahí yo conocí a Fran Y bueno El punto es que Para mí El Casandra Y Soberano Ahora Siempre fue un sueño Que se me tomara en cuenta Como intérprete Aunque yo estuviera Trabajando en televisión Y yo te digo esto Porque para mí Hablando un poquito de historia De mi carrera Hacer la transición De que la gente Me asuma como actriz Y no necesariamente Como presentadora Y ya Fue un proyecto De hecho yo me Enfoqué Para que eso sucediera Desde que yo hice Quien manda Es evidente Porque tú Has prácticamente Dejado Toda esa parte De la comunicación Aunque tengo entendido Lo sigo haciendo Que sigues haciendo Maestrías Y diferentes cosas Es mucho más sensacionado Exacto Pero lo medio Como que Está Apagado por ahora Sí Sí Conecto Desde otros lugares Desde mis redes Y posiblemente Haga algo de YouTube Muy pronto Pero Pero desde el lugar Que yo sé hacer El lugar que yo sé producir El lugar que yo sé Que puedo presentar Entonces creo que voy a hacer Algo así Ah pero que bien Que bien Todavía estamos en la maqueta Nashla Mira tú sabes que Tenemos que hablar Evidentemente De tu participación Actoral Que vemos que es Tu gran enfoque Ahora mismo En el método Sí Cuéntanos Que tal fue La preparación Para esta película Que es muy particular Que Tú sabes que Hablábamos con Pepe Sí Que nos comentó Que ustedes La ensayaron varias veces Antes de Sí porque tuvo Una estructura teatral Sí Y tu personaje Tiene una particularidad Bien interesante En cuanto a su necesidad Dramática Que está como muy clara Desde el principio Sí Pero el como Es bien interesante Y era riesgoso Ese personaje Te voy a decir por qué Cuéntanos Cuéntanos Esther Si con miedo De hacer spoiler Pero No no ya Pero bueno Igual Los que han visto La película Ya van a entender mucho Esther tiene Tiene una nebulosa En sus intenciones Muy marcada O sea Es una mujer Que tú no sabes Efectivamente leerla O sea como Tú dices Sí Está siendo genuina En sus intenciones O no O es un esquema Que está usando O no O es lo suficientemente Es lo suficientemente Insensible Como para hacer eso A pesar de lo que Le está pasando O realmente Es un mecanismo Para ganarse algo Entonces Ese sí pero no De Esther Desde la construcción Del personaje Me llevó a un desafío Y era Y era que No permeara En las capacidades Interpretativas El sí pero no Entonces Esther Tiene segundas lecturas Cuando tú ves La película Por segunda vez Que ya tú sabes Cuál es el desenlace Del personaje Tú comienzas Tú comienzas a encontrar Espacios Donde se hacía un guiño Para su final Entonces Obviamente Hay un momento De la trama Que yo siempre Se lo dije a David Como director Como esto es desafiante Lograr que esto Pueda ser Fingido Para que Esther Lo fingiera O genuino Para que Esther Lo sintiera Y en cuáles momentos Para que no pudiera parecer Que había como una debilidad Actoral ¿Me entiendes? Sí yo creo Entonces como que Eso fue un juego para mí Según lo que tú me estás diciendo Y partiendo de lo mismo Que uno ve en la pantalla Sí Y yo entiendo Que tu personaje Estaba jugando Más o menos Como con la vulnerabilidad Sí Tú entiendes Que era como por ahí Más o menos Porque eso le ayudó Hasta cierto punto Cuidado si doy un spoiler Pero No importa Vamos a hablar Sí Mira Esther Tenía Un Un objetivo Bastante fijo Y bastante marcado Y muy claro Desde que llegó A la entrevista de trabajo Y era lograr Su cometido Lograr el puesto Con el discurso De integración moral Que ella tiene Siendo la bandera De un De una postura Políticamente correcta Pero sin perder La firmeza De una mujer clara En sus decisiones Y tratando De En esa selva Porque nosotros La tratábamos Como animales Tratando en esa selva De sobrevivir De hecho Yo ya lo he comentado Un par de veces Pero nuestro director Nos dio una tarea Que nos asignó Un animal A cada uno Y que en algunos momentos De la película Se destila un poco Hay gestos Hay ademanes Hay formas de reacción De los personajes Para el tratamiento De cada uno de los personajes Sí, sí Me imagino El de Pepe Exacto El mío Era una pantera Y había unos Sí Y habían unos cortes Unas miradas Que ensayamos Para que fueran Felinas O sea Fuera Fuera una representación De cómo se mueve Una pantera Para cazar Y todo era Siempre bajo la premisa De que tenemos Que tomar en cuenta Que en el método Ganaba Sobrevive El más fuerte Sí Entonces Ese siempre fue Como nuestro objetivo En toda la historia De cada personaje Sí, sí Yo entiendo Que lo hablábamos Cuando vimos la película En el cierre Del festival De Fine Arts Que esa película Para nosotros Vamos a decir Que los cinéfilos De verdad Entendemos Que es Drama del año Entendemos Vamos a ver Si Acroate Está de acuerdo Pero cuéntanos La faceta Como tú también Estuviste involucrada De la producción ¿Qué tan difícil Fue el tema De adquirir los derechos? Porque esto fue un remake De una producción española De una Es realmente El remake De la obra Es de ahora Los derechos Son de la obra O sea De la autoría original Claro Y sucedió De la siguiente manera Nosotros en Cacique Ya hemos hecho Eso anteriormente Con Lántica Y lo hicimos Con Sky Films Sky Films Era su primera película Es una productora De cine Que quería empezar Con una película Y ellos tenían Los derechos De la obra Ok Entonces Nos hicimos Coproductores Para trabajar El tema De la ejecución Artística Y toda esa parte De back office Que tiene la película La hicimos nosotros En Cacique Ofreciendo una especie De columna sólida Para esta productora Nueva Que estaba Comenzando De hecho Esta productora Fue la que hizo El documental Ramona La película Documental Ramona Luego Entonces esta fue La primera experiencia De cine Con nosotros Y la hicimos Ya los derechos Estaban Y David Asume el texto Y lo hace Nuestro Lo aplata O sea Sí Y básicamente Lo convierte Él usa las historias Las situaciones De cada capítulo Y cada escena De los personajes Y crea Diálogos nuevos Hay situaciones Iguales Pero crea Diálogos nuevos Por lo tanto Por eso es que La película Se puede Se puede Se puede Estimar Como un guión original Sí Tú sabes que Tengo que preguntarte Algo Que evidentemente Porque la película Es un drama Pero tiene muchos Elementos cómicos Sí Particularmente Con el caso Del personaje de Pepe Y de Yacer De la otra chica También que es Relativamente nueva También Maripilli O sea el personaje De Diana Castro Que tan difícil Era por ejemplo En el caso Tuyo y de Héctor Aníbal Particularmente Que eran como Los straight men And women Era no romper El molde Y hasta Georgina Tenía su Marco Gracioso Que fue lo que hablamos Con Pepe Que ella debió Ser nominada Porque es un trabajo Muy notable De su parte El de todos Si te fijas Un ensamble De verdad Muy fuerte Es que nosotros Nos sentíamos Una sola célula Y de hecho Eso es una de las mejores Cosas que nos ha pasado Profesionalmente Y con Pepe Lo hemos conversado También Que él me dice Que para él Estar en esta película Le representó Algo importante En su carrera Porque se Se trabajó Orlando De verdad De una forma Tan Elegante Y rica Para un actor Sí Me refiero En el sentido De que Se nos Se nos Puso sobre la mesa Un trabajo Interesante Llevar Suculento Sí Llevar Esta película A que se convirtiera En un solo organismo Que pareciera Como un ameba Un ameba Moviéndose Así Y que todos Es buena Sí Sí Porque es que Ahí está Representada La peor Versión Y la mejor Versión De la humanidad Sí Sí Definitivamente En estos personajes Bajo la careta De la civilización Se comienzan A desnudar Las miserias Humanas Cuando se va Desarrollando La historia Cuando los personajes Se sientan acorralados Cuando los personajes Deben sacar Las verdaderas garras Para poder sobrevivir Porque se dan cuenta De la dinámica O sea Al principio Todo el mundo Está muy proper Muy 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 educadito Todo el mundo Hasta que se dan cuenta De que De que Esa entrevista Esa entrevista En general No está buscando Digamos Mucha Propiedad Moral No está buscando El más derechito Está buscando El más hábil El que se la juega Entonces Por eso Fue muy interesante Para nosotros Y lo que te digo La película Se ensayó Como si fuera Una obra de teatro Se ensayó en capítulos Y nosotros ya teníamos Embebido La dinámica coreográfica Que teníamos En la película Sí Eso fue súper interesante Sí Me imagino Que el hecho De que Yo supongo Que fueron muy pocas ocasiones Era una producción Bastante minimalista Les ayudó Para el tema De que fuera Como tipo teatro Exacto Nash Tú sabes que Y fue cronológico Perdón Fue cronológico Ah pero muy bien O sea El declive de los personajes Sucedió naturalmente Eso entonces Ayudó me imagino Para el performance Sí Y en todo En continuidad El equipo técnico Estaba feliz Estaba feliz Y estábamos en un estudio Se armó todo de cero Obviamente los exteriores no Pero el interior Incluso los pasillos Hay parte de los pasillos Que están hechos En efectos posteriores Y pero todo fue en estudio Definitivamente Si no lo han visto Tienen que ver El método Tremenda Nash Está muy bien Y todo el elenco Está muy bien Nos sentimos muy orgullosos La verdad Tú sabes que Tenemos que hablar Un poco de tu filmografía Porque hemos notado Que creo que te lo dije Cuando salimos De ver Chroma Kid En el inicio del festival Que tu crecimiento Como actriz Es notable Gracias Entonces Queremos saber A qué Tú entiendes Que le podrías Atribuir eso Yo siempre he tenido Una intención De respetar El oficio De la interpretación Siempre Siempre En todo momento Y yo sé Que yo empecé La carrera Con las herramientas Que la gente Puede destacar De mi La naturalidad La forma En la que yo De manera orgánica Puedo moverme Y puedo Asumir una dirección Y hacerlo Claro Pero Pero yo confío Mucho en el crecimiento Y qué es lo que uno Deja Cuál es la huella Que uno deja Después Con el oficio Que tú tienes Entonces Yo no puedo quedarme En ese En ese espacio cómodo Y Desde hace unos años Yo he tratado En la medida De lo posible De poder asumir Personajes Que desafíen Esa parte Esa zona De conformidad Hay mucha gente Que solamente Ha visto Las películas Populares Comedias románticas Y que se quedan Siempre como Un poco flotando En lo que la gente Siempre ha visto De mí Claro Pero yo también Entiendo que es Un regalo Para mi Carrera artística Para mi propia Digamos Para mi gloria Personal Desarrollo Profesional Hay gloria Personales La gloria Mía personal Es poder Siempre Empujarme Tratar de Crecer Tratar de Evolucionar Tratar de Siempre Superarme A mí mismo Entonces Hay unos proyectos Yo te puedo decir Que los últimos Diez proyectos Que han salido Porque yo he hecho Más Que no han salido Pero Tengo que hablar Esperamos preguntar Una preguntica De eso Pero hay Pero hay Unos diez proyectos Que ya han salido En pantalla grande O en streaming Que yo creo Que pueden representar Lo que yo ahora soy Y a mí me gustaría Invitar a la gente Que a veces Solamente tiene Como el concepto De las típicas Películas Que han visto Como que se han quedado Ahí Que hurgen un poquito Porque hay muchas películas Que se presentan Otras caras Ya Definitivamente Tú entiendes Viendo Explorando un poco Tu filmografía Tú entiendes Que es importante Que las mujeres fuertes Tengan una Presencia En la pantalla grande Porque Lo vemos Por ejemplo Tu personaje En Colado Que es una Comédia romántica Evidentemente En el método En Chroma Kid Que es La jerarca Del hogar Como madre Que me imagino Que fue Un reto interesante Para ti Cuéntanos ¿Es casual O es algo Que tú buscas A la hora De elegir Los personajes? Yo creo Que son ambas cosas Es casual Porque yo no estoy Empecinada En que sean así Todos los papeles Pero sí entiendo Que nos hace falta Socialmente Representar a la mujer Desde otro lugar Desde otra Desde otro prisma Y no hablo solamente De la mujer vencedora Hablo De los diferentes Colores De la mujer Que no sea Solamente Siempre en el cine El comodín De las escenas Para los hombres Tú sabes Como que siempre Pasaba mucho eso Que los papeles Femeninos Incluso hasta Le tenían miedo A la comicidad Muchas veces Era un accesorio Pasaba mucho Entonces ahora Cada vez menos Pasa eso Y creo que tenemos Cada vez más Historias Lideradas por mujeres Soportadas Por la perspectiva De la mujer En el caso Por ejemplo Del año del tigre Que es una comedia oscura Que está en Star Plus Que es uno de mis mayores orgullos Como intérprete No sé si la has podido ver Eso no la he visto Pero vi que Tenemos que verla junto Vi que sí Que está andando por ahí Es una película Que trata Sobre una familia Que heredó un restaurante Que se ha ido abajo Que está en quiebra Y situaciones Que suceden en el restaurante Cosa de la vida real Bueno Pero se va un poco Como a la comedia oscura Absurda Se mete a ese lenguaje Artístico Pero el personaje Que yo interpreto Es una chica Que está pasando Por episodios de esquizofrenia Es una comedia muy oscura Pero define mucho El lugar social De la mujer En esa historia Entonces Es lo que te digo Como que a veces No necesariamente La película tiene que ser El panfleto De lo que nosotros Queremos decir Con historias Genéricas Ambiguas Distintas Podemos también Decir lo mismo O dejar decirlo O dejar El mensaje Implícito Sí Tú sabes Claro que sí Tú sabes que también Yendo un poquito Más para atrás En tu carrera Hubo una Vamos a decir Que una temporada Unos años En donde se te ligaba Mucho a los personajes Como de Fem Fatal Si se le quiere decir así Por código paz Por código paz Yo creo que fue por esa En la cunguna Un poquito En la cunguna Sí Que era más o menos En años Continuos Eso tiene una historia La cunguna Ah me tiene que decir eso Y por ahí mismo Me cuentas Porque vimos un teaser De algo que yo sé Que rodaron hace mucho Que fue una película Como de piratas Que tú tienes incluso Como una lente de contacto Ambrosía Que luce muy Muy diferente Ambrosía Era una linfa Que mi personaje Era fantasía Exacto Entonces cuéntanos Por qué En ese tiempo O cómo tú te sentías Representar Ese tipo de personajes Pero de Ambrosía Tú dices La película No ha salido No No ha salido Posiblemente Va a salir el año que viene Creo que Que la productora Está en eso Sí Finalmente Sí Tenemos entendido Que esa tiene un tiempo Sí Sí Se filma en el 2016 Uf De hecho El año pasado Se estrenaron películas Que se hicieron En el 2019 2018 De las que yo he estado Y la gente puede llegar a pensar Que es que yo las hago todas En un año Pero realmente Es el acumulado Que se va poniendo Chiquito el embudo Pero Pero bueno Sí es divertidísimo O sea Hacer personajes Que se escapen un poco De la naturaleza De lo que uno es Claro Y la fantasía de Ambrosía Realmente fue muy divertida En esa época Ojalá que salga pronto Porque Pero no tengo muchos detalles No O sea Es que hace tanto Ya el director De esa película Que es Héctor Ya ha estrenado Todas sus películas recientes Y esa es la que le falta Esa es la pendiente Vamos a ver Si la veremos Vamos a ver si la vemos El año que viene Vamos a ver Nashla Tú sabes que Evidentemente aquí En esta plataforma De Cine Filiando Nos gusta Vamos a decir Que Indagar un poquito De las influencias Actuales De los actores De los intérpretes Sí Sin irnos A la faceta local Por ejemplo En el caso Tú y a nivel internacional ¿Quién tú dirías Que te gusta su carrera O la respetas Como actriz? Sí Bueno Te puedo decir Una contemporánea Jessica Chastain Es una Una súper actriz Y además Estamos muy cerca En edad Entonces como que Me identifico mucho Con ella Incluso a nivel humano De hecho Lo estábamos comentando Mi amiga y yo Que la siento Muy cercana a mí O sea En el sentido De que Cuando tú puedes Identificar una energía Parecida Contigo Entonces Ella me inspira muchísimo Sobre todo Por ser una mujer Que tiene siempre Papeles muy Muy fuertes Y que los lleva A las últimas consecuencias Pero hay muchas Yo Cada vez que me hacen Esa pregunta A mí se me olvidan Pero hay muchas más Me gustó Esa respuesta De Jessica Chastain Para decirte una Que no sea como la típica Sí Que no sea de Meryl Streep Ya Que está bien Se da por sentado Ya lo sabemos O sea Todos reconocemos su valor Pero así Viendo Viendo De mi generación Creo que Ella es muy versátil Sí Sí Y por ejemplo Scarlett Johansson A mí me gusta mucho La forma en la que ella aborda Algunos personajes Y por ejemplo Historia de un matrimonio Me ha servido Me ha servido Su forma de De interpretarlo Para una obra Que estoy haciendo ahora Me ha servido Me ha inspirado Tenemos que hablar De esa parte Porque yo sé que Tú también estás Enfocada en la parte De teatro Creo que estás Trabajándolo con Pepe Sí, con Pepe Una historia de amor A ti no te ha tocado tanto O sea, tú has hecho Pero como que el teatro Quizá el tiempo No te ha dado Es difícil O es algo que tú quieres Seguir haciendo Sí, y lo seguiré haciendo Ok Sí, sí, sí Cien por cien Para mí el teatro Es el laboratorio Es un laboratorio Para crecer Ahí tú no vas a buscar Rentabilidad Como actriz No O sea, puede ser Que te paguen bien Porque hay obras Que me han pagado muy bien Pero nada Nada que sea Como ese Mi primer Mi primer objetivo Cuando hago teatro O sea, el teatro Para mí es Mi universidad Mi espacio para crecer Mi escuela Mis ensayos Mi práctica Encontrar nuevos caminos Para interpretar Buscar otros atajos Para llegar a ciertas emociones Para mí es eso El teatro es eso Y el caso de, por ejemplo Una que yo me imagino Que te pagó bien Aunque no vamos a entrar En el tema de mariposas de acero Sí, bueno Te digo De pagar bien No, no te preocupes No me digas Que me pagaron tanto Si no, básicamente O sea, qué tal Fue interpretar Una de las hermanas Mirabal Sí, sí, sí Pero antes te quiero decir Sobre el tema del pago O sea, no Pagan bien Lo que te digo Es que el pago En el teatro Siempre es limitado Claro O sea, pero Las producciones Siempre hacen Su esfuerzo genuino De llegar al tope Que pueden pagarte O sea, sí Sí, y eso Yo lo destaco Eso es respetable Sí, yo lo destaco De Pepe como productor Que lo está haciendo ahora Lo destaco De Wadis Gajakes O sea, lo destaco De José Germán Cuando hago sus Con sus obras O sea, destaco Que siempre hacen Un esfuerzo Para que tú te sientas bien Pero sí entiendo Los límites Los límites económicos Del teatro Pero sí Para mí ¿Cuál era la pregunta? No, tranquila De lo de Interpretar Una de las hermanas Mirabal Interpretar a Minerva Siempre fue un sueño Para mí Desde hace muchos años Yo recuerdo Que yo incluso Llegué a hacer varios viajes A Salcedo Para investigar a esa mujer Porque yo tenía la intención De hacerla en cine Sé que la historia Sé que la historia Está muy manoseada Sé Que las hermanas Mirabal Siempre terminan En el Es como el espacio Donde termina La mujer siempre Cuando quiere hacer algo Que defina algo De una heroína dominicana Siempre es como la Ellas son Para mí La representación De muchas heroínas Es como la bandera Sí Que se usa Pero la perspectiva Que yo le quiero dar A Minerva En el cine Es la de la mujer Ok O sea Esa parte estoica Esa parte Heroica también Esa parte se vería Pero sería la cortina Ok Lo que hay detrás De la cortina Yo Tiene que ser interesante Sí, claro Mi interés Era poder humanizar Esa heroína Y en la obra Aunque no se puede hacer Cien por cien Porque es un musical Que tiene una narrativa Pero sí me permitió Pasearme por espacios Que la gente no conocía De Minerva Y creo que en la obra La gente lo pudo ver No, la gente Ha quedado encantada Con esa obra Que esperamos Que se reponga pronto Espero Sí, sí, sí Eso va a durar muchos años Una pregunta buena A propósito, Nashla Mucha gente Pensaría Que Cualquier personaje Que tú quieres A ti te lo dan No necesariamente Pero la pregunta es ¿Tú has casteado Para algo Que no se te ha dado? Sí, por supuesto ¿Que tú realmente Hayas querido? ¿Que tú puedas decir? Muchas veces Dime por lo menos Un par No, muchas veces De alguno que Yo quería ese Pero cayó en la mano De fulano No, mira Ahí te puedo decir Yo audicioné Hace muchos años Para la película En tu piel Sí Y resultó Eva Arias Eva, ok Y lo hizo demasiado bien O sea, excelente Yo la vi en el cine Y dije Sí, por supuesto Tenía que ser ella Y de hecho Mi momento En ese momento Yo me sentía todavía Cruda A nivel de experiencia Te faltaba un poquito más Sí, sí, sí Había hecho muchas cosas Pero sí puedo reconocer Que ahora yo soy Otro profesional Otro profesional Muy bien Lo puedo reconocer Yo he audicionado Para películas Que se han hecho Internacionales Entonces hay un tema Con las películas Internacionales Los papeles Son muy pequeñitos Claro Los que buscan En República Dominicana Sí Son muy pequeñitos Y a veces Buscan más Más que tu capacidad De actoral Buscan más Cómo te ves físicamente Y cómo puedes Interactuar con el personaje Principal Cómo te ves Físicamente Entonces He entendido eso también Y entiendo perfectamente Cuál es el proceso De un casting Yo no me frustro con eso Tú sabes que Para nada A propósito de que tú Mencionas eso De las producciones Internacionales Nosotros vimos que tú Tuviste una participación No sé Creo que un poco pequeña La de Books En Books and Drinks Sí Books and Drinks Es uno de los personajes Principales Esa producción Que me llamó mucho La atención Aquí está Como una coproducción Aquí Cuéntanos Cómo fue ese proceso De esa producción Sí Jeffrey Cooper Que es el director Llega a República Dominicana A través de Andrés Andrés y de Pablo Que ambos son los productores Aquí en República Dominicana Ellos se encargan De la producción Carol Dudley También es parte Es una de las productoras De cine Que incluso Es dominicana Tiene raíces dominicanas Pero es saturado Y es hiper gringa Ok Y ella es la que tiene Como ese enlace Con esa parte Estadounidense De cine Ella es la que lleva Esa parte de la historia A Jackson Exacto Y ella es la que inyecta Esa parte De la historia Y la mezcla Con Clara Lago Es porque Jeffrey Es realmente español Aunque él Tiene toda su vida Viviendo en otros países Pero sus raíces Son españolas Y él quería Hacer eso Él quería Unir Tres nacionalidades Tres culturas Y somos los tres Los protagonistas De la historia Un estadounidense Una dominicana Y una española Es bastante particular Yo tengo mucho interés De ver Cómo va a resultar eso Porque me pareció Bien interesante Cuando vi el primer teaser Yo dije Wow Sí 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 Es linda Es linda Se presentó en el Santa Bárbara Film Festival Yo fui para allá Ok Tuvimos la oportunidad De hablar sobre la película La gente le gustó mucho La historia Es una historia linda Romántica De bien ver O sea Siento como que Es un ¿Cómo es que le dicen? El chick flick Ok Es bastante linda Es bastante linda Bueno Kat Kat Montes Que está conmigo aquí Ella es parte también Del cast Ah pero bien Siempre bueno Siempre bueno Tú tienes una comedia romántica Que me han dicho Que está muy bien Creo que hicieron Un screening especial El otro día Me comentó Mi esposa Que fue Pero sale en estos días Sí Al cine Y la gente ha hablado Muy bien Sí Sí A la gente le gustó mucho Sí Fue una proyección privada Con chicas Que se hizo en el cine No se hizo una premiere Como tal Atención a los organizadores De eso Tienen que invitar a nosotros Dice señores Pero por favor Porque ¿Cómo vamos a hablar De la producción Si no lo vemos? Exacto No pero yo creo Que fue como un No no yo sé Algo para variar Para hacer algo Algo lindo Eso fue una idea De Pascal Su productor Que aprovecho Para decir Hay pocos espacios Y yo creo que a veces Yo no lo digo lo suficiente Pero José Ramón Pascal Como productor Él siempre ha depositado Mucha confianza en mí Como intérprete Y yo quiero aprovechar Este espacio Porque Al pam pam O sea Pascal Gracias Gracias Por siempre Apostar a mi trabajo Y las pequeñas cosas Que fue la primera dirección De Yacer Michelin Aunque hemos visto Otros trabajos Como el año del tigre Que ya salió Pero esta fue su primera película Y para mí fue súper lindo Primero porque ¿Qué tal trabajar con Yacer? Bellísimo No pero o sea Como director Porque yo sé Lo conozco más como actor Y tú sabes Exacto Es una pieza Es adorable O sea Trabajar con Yacer Es estar a salvo Estar seguro Confianza Me da mucha confianza Me dejó ser Me dejó Nos dejó A los actores Crear Ser frescos Improvisar En ciertas cosas Encontrar naturalidad En espacios Donde ya uno conoce El personaje Ya tú puedes hablar Por el personaje Cuando tú lo conoces bien Se hizo mucho trabajo De mesa Es la primera Comedia romántica De Héctor Aníbal Como protagonista Como protagonista Increíblemente Sí Entonces eso Como algo nuevo Ok Y me gusta mucho Que haya sido conmigo Primero porque somos Grandes amigos Y porque hicimos Una química increíble Y ya ustedes Han hecho ya varias Hemos hecho varias Pero nunca bajo ese esquema De comedia romántica Y una historia de amor Y una cosa tan linda Así de verdad La película Conmovió mucho La gente rió Hasta llorar Y lloró hasta reír Ok Tomaron el viaje Completo Sí Sí Nashla Tú sabes que Hay algo que nos hemos dado cuenta También Que bajo tus hombros Muchas veces Se siente que hay mucha responsabilidad En cuanto a las producciones Tú lo sientes ¿Te sientes bien con eso? Me encanta producir Ok Me encanta producir Mucho Me encanta asumir ese riesgo Me encanta asumir responsabilidad Me encanta dar la cara Me encanta representar Y si yo tengo la Si yo tengo la facilidad De poder producir historias ¿Por qué no? Entonces para mí Para mí es muy importante también La confianza que me depositan Mis compañeros Mis socios Claro David Gilberto Que son con ellos dos Es que tengo Cacique Films Pero si no también Con otros productores Con los que he hecho proyectos Como Tuto Con Dominicanas Got Talent Que fuimos productores ejecutivos Los cuatro Que fue un proyecto Un proyectazo Que yo creo que La gente no se imaginaba Que eso iba a quedar así Y la gente lo espera todavía Estamos 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 en eso Estamos Trabajando Me imagino que no es fácil Si no es fácil Pero se puede Aquí particularmente Si Se puede Se puede Pero no es fácil Así como nuestro Nuestro mantra Si Pero también he hecho Coproducciones con Lántica Por ejemplo Con Guarencena Que es una pieza de película Y también con Sky Films Con el método Ok Entonces para mí Hacer ese Esa mezcla Y ejecutar Llevar a cabo Un proyecto No solamente quedarme Delante del lente Sino Procesarlo A mí me encanta La edición Por ejemplo Si Yo me involucro muchísimo En los cortes De nuestras películas Si Si De hecho Me atrevo a decirlo Porque ya David Lo ha dicho anteriormente Pero Yo soy su curadora Número uno Eso Como buena Como buena esposa Y aunque él me diga No como buena esposa Como buena socia También Sí Pero creo que en ese lugar Yo asumo el rol de socia Asumo el rol de productora Porque yo quiero También proteger La pieza Que estamos produciendo Y de hecho David siempre hace el cuento De que cuando Él Yo le digo Mira esta escena La podemos cortar así Esto se puede contar De esta forma Esta escena puede caer Después de la otra Y me dice No creo que se haga No creo que se pueda Tres días después El corte Como yo le dije Ah Entonces sí Hay un juego muy lindo Entre nosotros Y un respeto creativo También enorme Sí Yo entiendo que En el caso de ustedes Hay una sinergia Bien interesante En cuanto Vamos a decir Que Motivación Desarrollo profesional Y evidentemente No me imagino La parte personal Que también Aparentemente Va de la mano Sí Hablando de motivación Ashla Para ir finalizando Y no quitarte tanto tiempo Ay yo estoy bien Cuéntanos Porque tú eres Productora Actriz Comunicadora Evidentemente Creadora de contenido Hace unos videos Bien interesantes En tu plataforma Te gusta De Instagram Cuéntanos En qué faceta Tú entiendes Que te sientes Mejor Y Que te motiva Porque yo me imagino Que en tu caso Ya la parte Mercurial No es algo Que Me imagino No sé Que es algo Que tu motivación Número uno Si no La parte ¿Hacia dónde va? Mira Yo tengo mucha Hambre De aprender Yo tengo Muchas Muchas ganas De conocer más Siempre Y yo siempre He sentido Que donde quiera Que yo pueda Observar Lo suficiente Y que pueda Absorber De otras personas Ahí yo voy a estar El espacio Mi espacio favorito Creativo Es la interpretación Actuar Y eso nadie Me lo va a quitar O sea De verdad De verdad Y mira Para mí Yo he tenido La fortuna De que mi pasión Yo la he reconocido Temprano O sea Me gusta Me apasiona Realmente Aunque hayan Otras cosas Que yo vaya Descubriendo Con el tiempo A lo mejor Si la vida Me permite Llegar a los 80 90 100 años Es posible Que yo Encuentre Nuevas pasiones Pero yo Recuerdo De niña Que mis juegos Eran Pretender Ser otra persona Siempre Jugar A la fantasía De contártelo Desde otro lugar Yo era una cadete Llegaba a mi casa Y yo era una bailarina De belly dance Y no era la que bailaba Y ya Era la bailarina De belly dance O sea Que me contaba La narrativa entera Y lo llevaba Hasta las últimas consecuencias En la cocina De mi casa Hacía de que yo era Una mesera Y como que trabajaba Las conversaciones Con mi familia Como si yo fuera mesera Entonces Es como Naif Lo que te estoy diciendo Pero yo creo Que de ahí surge Algo muy elemental En mi vida Y por eso Yo te digo Que es Y será Lo que yo siempre Más voy a disfrutar Pero Pero la interpretación Me lleva A poder estar cerca Desde otros lugares Desde la producción Desde la comunicación Comunicar es actuar En muchos sentidos Si el performance Y estamos actuando Desde que nacemos Claro Pero la fantasía De otro nombre Otro ADN Otras circunstancias Es mi juego favorito Ok Y eso hace crecer Si si O sea que Bueno Tu sabes que Hay una Todo eso que tu me estas diciendo Me recuerda Una cita Muy interesante De Tom Hardy Que me imagino Que lo conoces Si El tiene una cita Que dice como que La actuación Te permite Trenar emociones Que quizás En otro escenario En otra plataforma Tu no puedes Si Tu sientes que Para ti Que es La actuación O sea en si Es una excusa Para hacer muchas catarsis También Mira La forma en la que Yo abordo La interpretación No necesariamente Es un tema De memoria emotiva Y eso yo lo he comentado Con algunos compañeros A veces Mis herramientas Se concentran más En la empatía Que yo hago Con esa tercera persona Que me toca crear Es decir A veces Yo hago el ejercicio De mirarme desde afuera Mirar a Esther Desde afuera Y hacer empatía Con su dolor Y aunque obviamente Yo hago el recurso De repasar Que momentos Parecidos Me llevaron A esa sensación En mi vida La muerte de mi padre Claro Momentos De mi vida personal Que yo puedo Repasar Desempolvar Y tenerlos ahí Y tenerlos ahí Pero Yo si te puedo decir Que al final Lo más efectivo Para mí Es poder Hacer empatía Con el dolor O la situación De mi personaje Y tú sabes Por qué yo te lo digo Porque de manera Social Nashla La persona Yo no juzgo a nadie Y yo Cuando alguien Me critica O cuando alguien Está siendo negativo O está siendo agresivo O agresiva Con otra persona Yo no necesariamente Digo Conchale Pero ¿Y qué Qué tipo de persona es? Yo no hago Esa pregunta primero Yo primero Lo que me pregunto Es ¿Qué estará pasando Esa persona Para ser así? ¿Qué pena? O sea Es como ¿Qué pena me da Que haya pasado algo Para que esa persona Deje germinar Ese sentimiento? Entonces Cuando yo veo En mis personajes Los momentos de debilidad Los flagelos Los momentos donde yo Posiblemente como Nasla Nunca haría Yo no trato de verlo Como De hacer memoria emotiva Sino que yo Hago empatía Y trato de abrazar A ese personaje Como Sí, sí Sí, eso es un buen recurso Creo que hablamos Algo similar con Pepe Sí A nivel actoral ¿Cuál tú dirías Hasta ahora Que ha sido tu reto Más fuerte? Te puedo decir varios Sí, claro Porque hay varios No me atrevería A decirte uno Porque entonces Como me siento Y son caminos distintos Diferentes, sí O sea Son personajes distintos Y son historias Muy distintas entre sí Entonces Es casi como que No le puedo quitar un lugar Para dárselo al otro No, no, está bien Pero por ejemplo El año del tigre Con Gwen Fue una exploración Muy interesante Vamos a tener que ver Esa película Sí, para mí fue muy interesante En Star Plus Star Plus de Disney Latinoamérica entera Eso está ahí Es posible que convenzamos Al productor Pascal Y que la pueda poner En el cine aquí Porque no ha estado En el cine Sí, no, no No ha salido aquí Pero la gente lo puede ver En Star Plus Que está ahí Está ahí Y fue popular Por muchos días Otra que también está En streaming Que la puedo destacar Es Hotel Coppelia Que fue Una también De las primeras Películas Con corte dramático Que se convirtió Que se convirtió en viral Para mí En popular Entonces la gente Pudo verme Desde otro lugar Esther El personaje del método Yo creo que Es uno de mis personajes Más desafiantes Sí Por todas las lecturas Que tiene Ahí te estoy diciendo Tres, déjame ver Está bien Oye Con tres Hay más Pero esos tres Ah, y tú sabes cuál Te puedo decir Que hace ya unos años Lo que siento por ti Ah, y que esa película La película Una carga dramática Bien fuerte Sí, Raúl Camilo Que era una pareja Que no podía concebir Y esa historia Aparte de ser Increíblemente tierna Y hermosa Y que conecta muchísimo Con la gente Para mí fue Un espacio de catarsis También personal Como de otras cosas Y fue muy linda Por eso Definitivamente Significó otra cosa Tu carrera va muy bien Ashla Gracias Y aguramos Muchas cosas Exitosas en el futuro Pero Nosotros quisiéramos saber Qué tú quieres hacer Qué tú sientes Que quieres hacer Guau, yo te iba a hacer Esa pregunta a ti A mí Yo te iba a hacer Yo te iba a hacer Yo voy a cerrar Con una pregunta Ah En qué tú me gustar Ya van varios invitados Que nos están haciendo esto En qué te gustaría Verme a mí El problema Por ejemplo Tú has hecho comedia Has hecho Acción Acción A mí particularmente Me gustaría verte de nuevo En acción A mí Verdad Pero sería súper interesante Si te viéramos en algo De ciencia ficción El problema es que aquí Todavía yo siento Que ese género No está tan explorado Tampoco No Pero sería súper interesante Algo similar Como un thriller psicológico Como lo que hizo José María Quizá con Despertar Quiera ser Algo que te saque De tu zona de confort Que sea distinto Sería interesante Sí, sí Yo creo que yo Pediría lo mismo También al universo Sí Y estoy abierta A recibir historias Que eso Que me coloquen En una tarea Bueno Y eso es lo que yo quiero hacer Perfecto, perfecto ¿Qué más viene por ahí De Nashla? Y también haré Y seguiré haciendo Mis comedias románticas Seguiré haciendo Mis películas que conectan Con la masa popular Que son De las más valiosas Que yo he hecho Colau 1 Y Colau 2 Por ejemplo Han sido Dos piezas hermosas Que yo he hecho Y que la gente Conecta con esa historia Porque es muy Muy de la idiosincrasia Dominicana Y que además Tú le estás dando Le estás poniendo Al servicio Del público Le trata mucho Un personaje Con la que conectar Exacto Y Y trabajar con Fran Pero eso como director También es una delicia Y los reyes Sí No, no, no Es que yo vengo Trabajando con Raymond Desde Cristiano de la Secreta Ay, verdad que sí Entonces para mí Es un espacio Habitado ya Y nos sentimos Tan cómodos Son 20 años de verdad Porque Cristiano de la Secreta Fue hace mucho Son 20 años de carrera Nashla ¿Dónde la gente? Bueno, ¿qué más viene por ahí? De tu parte De producciones Cines Sí, sí Hay una película Que se llama Casa Tesoros También la dirigió Yacer Michelin Y se hizo Yacer de Activo Sí, sí Y se hizo Es medio de acción La película O sea, tiene Tiene un corte de acción Y es Con la mezcla También de actores peruanos Que está muy bien Sí Es una película dominicana Pero tiene actores peruanos O sea, es una producción Netamente dominicana Pero Pero tiene ese guiño Hacia ese mercado Que es Es bastante Potente Para el productor También que le interesa mucho Gran tesitorio Sí Y como productor ejecutiva Yo he producido documentales Que están ahora En el laboratorio De postproducción Ni van a salir pronto Estoy hablando de Dos series O sea Dos documentales Que son tipo serie De la gastronomía dominicana Que está Divino Se llama Isla del sabor Sí Adóndame ahí Sí No, no, no Te va a encantar Es una pieza Bellísima Creo que ese tipo de contenido Es lo que más la gente disfruta Sí Con muchísima altura Trabajando Retratar la gastronomía dominicana Desde sus raíces Desde lo más Desde lo más puro y virgen Hasta lo más gourmet Michelin O sea A ese nivel Me imagino que entonces El espectro es amplísimo Tenemos la cara De algunos de los chefs populares Todos Todos Desde Tita, María Desde la persona que te hace La empanada en la joya De San Francisco Hasta la persona que se ganó Una estrella Michelin Perfecto O sea A ese nivel de apertura Ah, muy interesante ¿Cómo es que se llama? Isla del Sabor Isla del Sabor Y bueno También hay otro que se llama Se hizo la noche Dirigido por David Que toca el tema del feminicidio En República Dominicana Ese se está trabajando Y se está enriqueciendo Con el tiempo Tú sabes que hay documentales Que cierran Pero este no Este es como un ente vivo Que sigue atrapando información Está también Zumeca Que es una Una película Extraordinaria Del tema aborigen Es Yo lo resumo de esta forma Es el retrato Del primer niño Del nuevo mundo Es la historia Del fruto De la mezcla De estas culturas La primera Esa primera Esa primera persona Nacida en esta tierra ¿Cómo fue? Luego de De ese proceso Buen tema para abordar Muy tema Un tema muy interesante Y que David Adquirió En ese proyecto Una madurez Impresionante O sea Ya lo verás Interesante Y como directora No me conoces Vimos algo Creo que fue el año pasado Sí El documental ¿No vienen algo más Por ahí? Puede ser Todavía no está en carpeta O sea Estoy en una etapa Donde yo quiero Todavía seguir siendo La incubadora De proyectos De otras personas Creo que todavía tengo Mucho espacio Para eso Sí, sí, sí Y dirección Puede ser un poco Más adelante Pero el documental La novedad De ese documental Es que la voy a poner En YouTube Pronto Para que la gente Lo vea Nashla ¿Dónde la gente Te puede seguir Y todo lo que tú Estás haciendo? Arroba Nashla De mi trabajo El que no muestro En Instagram Ok Esto de lo que tú Me preguntas De la producción Yo creo que esa parte Yo la quiero Presentar un poco Sí, sí Para que la gente También conozca Esa otra cara Sí, sí Y bueno ya Con esto No, no, no Señores Definitivamente No vamos a quitar Más tiempo a Nashla Gracias Muchísimas gracias Para nosotros Ha sido de verdad Un privilegio Sabemos que tú Nos da Tú nos da Mucha entrevista Creo que casi A casi nadie Casi nadie Y el hecho de que Hayas accedido A venir aquí A Cinefiliando De verdad Ha sido todo un honor Y muchísimas gracias De nuestra parte Recuerden que nos pueden seguir En todas las redes sociales Aroba Cinefiliando LR En todas las redes Hagan clic en la campanita De nuestro canal de YouTube De Viral TV Con Lando Reyes Para que Sigan todo lo que estamos haciendo También Spotify Sigan a Nashla Síganos a todos nosotros Nosotros seguimos Cinefiliando defender Para que Te O ENZI Los Los 23 Gracias.